Buenos días, amigos de Arriba Mi Gente. Soy la doctora Natalie Bayona, ginecóloga obstetra. Este día vamos a contestar algunas preguntas o dudas sobre el cáncer de cervix. Gracias por la pregunta. El cáncer de cervix es producido por una infección de transmisión sexual, que es bien conocida como el virus del papiloma humano. Lo que ocasiona es que las células del cuello de la matriz o del útero pueden evolucionar si este virus persiste durante un largo tiempo provocando células cancerosas. En la mayoría de ocasiones, los síntomas en las primeras etapas no son manifestados, sino que en las etapas un poquito más avanzadas pueden producirse sangrados menstruales abundantes, incluso sangrados después de las relaciones sexuales, sangrados después de la menopausia. Puede haber también flujo vaginal acuoso, anormalmente fétido y el dolor pélvico, que también puede producirse durante las relaciones sexuales. Gracias. Claro que sí, el cáncer de cervix puede prevenirse. Si nosotros realizamos nuestra citología o el Papa Nicolau, también podemos prevenirlo utilizando las vacunas para prevenir este virus del papiloma humano. El tratamiento es diverso, ¿verdad? Sobre todo el tipo de cáncer de cervix que nosotros vamos a tener va a depender mucho de nuestro pronóstico y el tipo de tratamiento a realizar, ¿verdad? Uno de ellos bien conocido, la histerectomía, ya sea por vía abdominal o por vía vaginal o incluso por vía laparoscópica, dependiendo el tipo de cáncer que nosotros presentemos. Espero haber resuelto algunas de sus dudas. Si quieren contactarme, pueden buscarme en mis redes sociales como doctora Natalie Bayona. Estoy ubicada también para servirles en mi clínica en Hospital Climonsal.